¿Cómo ves tú al vestuario y a los jugadores? A ver, el vestuario para la situación de un equipo que llega a las dos últimas jornadas de Liga con pocas opciones de estar en Europa, pues por supuesto para lo que eso supone el vestuario está bien. Lógicamente, bueno, pues yo he vivido diferentes situaciones de este tipo, en diferentes objetivos en finales de temporada y esta es una de ellas de las mejores porque hay un buen vestuario que está jodido, que está decepcionado y que está responsabilizado y que, bueno, pues no cumple los objetivos. Pero en el vestuario no tenemos problemas, no hay ningún tipo de problema, lo vemos a diario. El equipo entrena dentro de la situación de una forma muy aceptable, por lo tanto, bueno, yo creo que es un todo en la situación en la que ha llegado aquí el equipo y sobre todo también del último partido, ¿no? Donde en Leganés nos jugamos muchas de las opciones de poder estar en Europa el año que viene y ahora pues tenemos escasas, ¿no? Por lo tanto, el mazazo fue ese en un partido que fue un partido donde lo tuvimos muy cerca y las circunstancias en ese día no nos acompañaron. Vamos con la siguiente pregunta, sería para Jordi Gossalves, Onda Acero, creo que tenemos audio, pero no imagen. ¿Cuándo quieras, Jordi? Parece que no tenemos ni imagen ni audio, así es que vamos con la siguiente pregunta. Fernando Álvarez del diario Marca, creo que sí te veo. Cuando quieras, Fernando, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. La primera pregunta era sobre cómo estaba el vestuario, me gustaría saber cómo estás, Boro, cómo estás tú como entrenador. No sé si la pregunta sería si te arrepientes de haber cogido este proyecto, yo creo que la respuesta es que no, pero si tenías una previsión hace tres semanas cuando hablamos por primera vez, totalmente distinta de lo que ha sucedido ahora al final. Bueno, yo estoy jodido, como todo el mundo, como los jugadores, como los aficionados. Al final, yo el primer día dije aquí que para mí era una responsabilidad, así lo asumo, me meto de lleno y sufro como el que más, como el primero. Y eso lo puedo garantizar porque yo soy así. Por lo tanto, lo que está claro es que había que afrontar esto, lo estamos haciendo, vamos a pelear hasta el final. Y yo, pues bueno, al final el que hace lo que puede, con la buena voluntad del mundo, y al final las cosas salen o no salen. En este caso, pues nos ha puesto muy difícil entrar en Europa, esa es la realidad. Vamos a seguir insistiéndolo, pero hay una cosa clara. En su momento, el club me comunicó que si podía estar de entrenador estos últimos seis partidos. Yo adelante, intentando hacerlo lo mejor posible, con nuestros aciertos, con nuestros errores, e intentando gestionar este breve periodo de tiempo con el equipo para conseguir el objetivo, algo que ya se nos ha puesto difícil. Ahora sí que retomamos la conexión. Con Ricardo Cobo apunta, ahora sí. Ricardo, cuando quieras, turno de preguntas. Gracias. Tenemos que abrir el micrófono. Hola, sí, me sento igual a vos. Ahora sí, cuando quieras. Sí, volía preguntar, de bueno, tú que has sido jugador, ¿cómo puede afectar al rendimiento de un futbolista que el club le comunique a sus actores que no conten en él para la próxima campaña? Bueno, vamos a ver, yo sabía que el club iba a ponerse en contacto con algunos agentes de futbolistas, pero de alguna forma entendía que para valorar las situaciones de futbolistas, y sobre todo en el fin de adecuar el presupuesto de la temporada que viene a los costos y los ingresos que va a tener la plantilla nuestra gente en Europa. Yo eso lo conocía, no sabía en qué términos, en qué términos se van a hablar, ni cuánto ni cómo. Por lo tanto, yo creo que tampoco vamos a dramatizar tanto del momento, porque el futbolista es un profesional que está preparado y que es consciente de lo que está al lado de la equipo cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y yo pienso que no hay una relación directa, causa, efecto, de que los futbolistas le hubieran dicho un día antes, tres días antes, una situación que el club anaba a plantejar respecto a ellos, que no sé en quina medida, ni en el contingut ni en cuantos. Por lo tanto, que eso sea una relación causa-efecte de que perguérem en Leganés. Yo creo que en Leganés perguérem en otras circunstancias y también estoy seguro que si hubieran ganado no estaríamos hablando de este tema. Por lo tanto, el futbolista está acostumbrado a vivir en situaciones de final de temporada donde hay unos juegos que también están cedidos, que tal vez no saben el su futuro o que hay unos juegos que acaben en contacto o que todas estas cosas que el futbolista también es consciente y que seguís jugando y seguís rendiendo. También tengo claro que si un futbolista no hubiera estado en las condiciones anímicas para poder competir, me hubiera dicho. Por lo tanto, yo lo que sí que voy a ver es que después del partido el equipo estaba fútbol y estaba en la decepción lógica que hemos perdido una de las mejores oportunidades para poder seguir enganchados en cara a un objetivo que es Europa que ahora se nos ha posado difícil. Siguiente pregunta, vamos con Paco Lloret de CV Radio. Paco, cuando quieras. Hola, Boro, ¿qué tal? Hola. Te volría preguntar si esta es la situación más difícil por todo lo que envolta el club ahora mismo que ya se ha encarado por todo lo que está pasando, por todo lo que se está diciendo. Y un futbolista no fa mucho, va a decir allo que, bueno, no sé qué va a decirlo, ni Cló, ni Guardiola, ni Ferguson. ¿Es de ver si ahora mismo es prácticamente imposible remuntar el vol en todo lo que está pasando en el Valencia? Gracias. Bueno, la verdad que todas las veces que ha estado así ha sido en situaciones paregudes, ¿no? Cambio de entrenador, dinámica negativa de resultados, eso provoca muchas más cosas en una plantilla, en un vestidor, que han tenido que conviudre y han tenido que manejar desde diferentes perspectivas y buscando lo mejor para el equipo en estas circunstancias de mucha dificultad. Es de ver es que cuando estáis mirando los juegos de darrere que el Valencia pudiera bajar, pues bueno, bueno, la verdad que, bueno, pues eran situaciones que yo recuerdo muy angoixosas y que ahora también, porque el equipo es, somos responsables todos, de que el equipo tiene que estar más en la clasificación, en el objetivo de el equipo. Por lo tanto, esa responsabilidad nos porta a, bueno, pues a toda la ansiedad, el nerviosismo, el voler y que las cosas no existen y al final, pues, porque el fútbol también es muy complicado, nos porta a toda esta situación. Bueno, pues, yo creo, sinceramente lo ha dicho, que esta es uno de los vestidos mejores que ha tenido en estas diferentes etapas, porque no n'hi ha problemes de vestidor, no n'hi ha problemes de vestidor, la gente en los seus interesos, en las seues decepcions, en las seues frustraciones de toda una temporada que arriba en los últimos partidos, que lo coneguemos o parlem, que es una cosa natural, pero es así. En una buena plantilla, una buena plantilla, que entrena bien. Yo recuerdo tres épocas en los entrenamientos, al final, todas esas frustraciones acababan en disputas, incluso en algún altercate mínimo, pero que por la situación en general de lo que es la plantilla, en un año, eso no lo tenemos. Y en cambio, sí que, bueno, sí que yo he tirado en falta, que era algo importante para nosotros, los otros, ya son los servicios como excusa, pero es una realidad, es que tengan público en el campo, en Mestalla, porque eso al futbolista, de alguna forma, pues, bueno, pues, también le ayuda mucho, ¿no? También es de ver es que, ostras, pues, no han podido tener a Gallá y a Rodrigo, que curiosamente, también se lo ha comentado en ellos, que la última vez, después de la dimisión de Prandelli, Rodrigo sopera del turmell y Gallá también va a estar lesionado, o sea, que tampoco pudieran contar en ellos, no sé si al final es que, bueno, pero también son dos chocs importants, ¿no? Bueno, pues, y también ya, pues, esto con tres detalles, que en una situación de un equipo dolenta con la nuestra, que también es importante que te ayuden, con la barrera de Granada, por ejemplo, en ese gol, o que el partido del diumenge, que sí que es de ver es que no lo jugaran bien, pero sí que es de ver es que si marquen el penal, o que es que ellos prácticamente no tiran en el gol y en una acción de un saque de banda trauen un penal, el marquen, nosotros no, la precipitación nos dura a no ser nosotros y el domini no la aprofitem y al final perguem y se nos en va molta ahí, ¿no? Ese es un poquete, no sé, el resumen que te podría dir Paco. Siguiente pregunta, Carlos Martínez, Cadena SER, Radio Valencia, cuando quieras, Carlos. Hola, Boro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahondando un poco en la pregunta de Paco y en la reflexión que estás haciendo, es que te quería preguntar, no sé si tienes una respuesta concreta a esta pregunta, de por qué el efecto Boro siempre había funcionado y esta vez no, porque incluso esta vez tú cuando cogiste al equipo en la primera rueda de prensa explicaste que la situación era diferente para bien, porque siempre tenías que mirar la clasificación hacia abajo y esta vez la tenías que mirar hacia arriba. Estás diciendo además que este vestuario ha sido de los mejores que te has encontrado de las veces que has cogido al equipo. Entonces, algo ha fallado, algo ha fallado porque el efecto Boro siempre funcionaba y esta vez no. Estás enumerando algunos detalles como la barrera de Granada, el hecho de no jugar con público, pero no sé si hay algo más profundo en por qué otras veces sí y esta vez no. Pues bueno, primero yo no tengo una varita mágica. Vamos a ver, yo al final, yo siempre lo he dicho, esto es un tema de los futbolistas principalmente, el fútbol es de los futbolistas, no por mí ni mucho menos. Yo siempre lo he comentado. Aquí sí que es verdad que de alguna forma, después de un cambio de entrenador y una tendencia negativa de resultados y de rendimiento, pues al final el club toma esta decisión e intentamos gestionarlo esto. Y yo, pues por supuesto, soy muy positivo y era positivo cuando viendo el buen equipo que tenemos, tenemos buenos futbolistas y que no había el vestuario, estaba en estas circunstancias, era un buen vestuario, siempre hay algún problemilla, pero esto es normal en todos los equipos, tampoco vamos aquí a buscar situaciones que no son reales, esto es normal. Por lo tanto, desde ese punto de partida yo era muy optimista, pero bueno, pues al final el fútbol, ten en cuenta que los resultados, todo equipo se juega lo suyo y nosotros, complicado también una tendencia negativa de resultados, de repente aparece aquí Boró que tiene una varita mágica y hace sí, llega un día y al siguiente, ¡pom!, ganamos. Pues esto no es así, esto tampoco es tan fácil, lo sabíamos y lo dije. ¿Por qué? Porque el día del Atletic, vamos a ver, el día del Atletic, no tienen más ocasiones ellos que nosotros, tienen más acierto sobre dos errores nuestros. Y nosotros tuvimos un cabezazo de Maxi que si entra, pues estamos en el partido y estuvimos en el partido ante un buen rival. Luego en Granada, oye, pues hay pequeños detalles que a veces no te acompañan, en Granada es un equipo que casi le complicó mucho las cosas al Madrid y es un buen equipo. Por lo tanto, el equipo ha estado en los partidos, en los partidos. Luego con el Valladolid dentro de un partido igualado, pues, ostras, al final, bueno, es verdad que a última hora ganamos en un partido que no jugamos bien y que el empate suyo nos mató porque psicológicamente es un equipo que está responsabilizado, que es profesional, pero que también le afecta esa responsabilidad de encajar un gol y que al final no le deja maniobrar con la capacidad de jugadores que tenemos. Y esto no es fácil, no hay una varita mágica para estas cosas. Hemos visto en muchos equipos que la confianza, hablamos siempre de la confianza, confianza, pues claro, es que es la confianza, pero después de trabajar y de intentarlo y necesitas tener esa recompensa. Y en cambio, pues, en Granada es un pequeño detalle importante, que es la barrera, que bueno, igual eran dos puntos más que te hubiera dado mucho. Y luego, pues, esa, diríamos, pequeña fortuna que un equipo necesita, en Leganés no la tuvimos. En Leganés nosotros no hicimos méritos para perder, por supuesto, y como se puso el partido, podríamos haber ganado si hubiéramos estado acertados y tuvimos tiempo, ocasiones, un penalti, en definitiva, las circunstancias tampoco. Y no es una excusa. Hemos perdido muchas de las opciones. Si vamos a pelear hasta el final, también, partiendo de mañana, no pensamos en que si ganamos los dos partidos, no, no, vamos a ganar el primero y mañana es el primero. Por lo tanto, luego, pues, haremos las valoraciones, pero que esto no es sencillo. Y el fútbol es muy cabrón. En fútbol, cuando se complican, pues, se complican. Y bueno, pues, bueno, nosotros lo que sí que siempre hemos dicho es que veníamos aquí a intentar, con nuestra experiencia y, de alguna forma, pues, con la experiencia de todas las otras ocasiones, pues, intentar gestionar esto, pero trabajando y dedicando lo máximo, haciendo dos mil horas aquí, buscando las mejores soluciones en función de nuestros criterios, con nuestros aciertos, con nuestros errores, desde la humildad más absoluta y con la responsabilidad de lo que significa para el club, para los aficionados, y que, al final, para mí, mucha gente dice, ay, vaya, te estás comiendo, tal, te estás comiendo, es lo que hay y hay que afrontarlo y se dedica el tiempo que haga falta para intentar solucionarlo junto con todo el resto de staff y jugadores. Al final, pues, bueno, lo tenemos difícil para conseguir, por lo menos, ese objetivo de estar en Europa. Esa es la realidad. Vamos con la siguiente pregunta. Conrado Valle, el diario AS. Conrado, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Boros. Hola. Has comentado que las conversaciones que ha mantenido tú con los futbolistas, entendiste que no se han hecho para nada en el partido contra el Estreganés, pero después, y después de esa derrota, ¿ves algún jugador que no esté para jugar esos dos partidos, o que te haya pedido directamente que no esté para jugar esos dos partidos? No, no, ningún jugador me ha dicho. Pero, al fin y al cabo, yo dije después del partido que el equipo estaba roto, pero estaba roto anímicamente después de una derrota en un partido que no jugamos muchas de las aspiraciones. Y eso es una realidad, porque, al final, tú ves las caras de los jugadores. Tú ves antes del partido que los jugadores están activados. Ves en el campo que, bueno, pues, que se ponen por delante el rival y que, al final, pues, hay un momento donde no somos nosotros, perdemos muchos balones. Y esto es que el futbolista es un ser humano que, al final, dentro de su responsabilidad y ve que no salen las cosas, pues, no le deja, pues, de alguna forma, actuar como en otras circunstancias de cuando todo va bien. Por lo tanto, ningún jugador me ha dicho que no está preparado, pero si alguno me lo dice, pues, lo hablaríamos. Pero yo, en este caso, pues, bueno, vamos a valorar todo para intentar ganar mañana y para seguir, si hay una mínima esperanza de poder estar en Europa, pues, apurrarlo al máximo. Siguiente pregunta, vamos con Javi Morey, de Radio Sport. Javi, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte sobre el partido de mañana. Valencia recibe a un equipo ya descendido. ¿Qué español esperas? Y, sobre todo, con Europa, dependiendo de una carambola, si es un buen escenario para ver a los menos africulares o a los jóvenes sobre los que, a priori, se quiere fundamentar en Valencia de la próxima campaña. Vale. Mañana jugamos contra el español y no va a ser un partido fácil, a pesar de que esté descendido, ni mucho menos. Esa, diríamos, entre comillas, falta de presión, de presión por los puntos, por un objetivo, eso se ha ido, pero, bueno, pues, seguro que los jugadores ya quieren rendir bien de cara al futuro, su futuro del año que viene. Por lo tanto, no tengo dudas de que el español va a ser un equipo muy difícil mañana. Eso hasta el partido va a ser difícil, lo tengo clarísimo. Y no es ya ponerme la venda en la herida, no, va a ser así. Porque es que, además, el español ha competido muy bien en Donosti, que le ganó a última hora, que contra el Madrid ha competido muy bien. En definitiva, es un equipo que, bueno, pues, que ha competido fenomenal. Por lo tanto, bueno, pues, sabemos que es la dificultad que vamos a tener. Respecto al otro, pues, bueno, vamos, tenemos un partido mañana y otro el domingo. Y en ese contexto de que un equipo llega a final de temporada con el desgaste que conlleva, nosotros con el desgaste anímico y un poco de todo, porque al final el equipo lo acusa, pues, intentaremos gestionar y elegir los mejores jugadores para competir en los dos partidos, teniendo en cuenta ese el descanso. Por lo tanto, vamos a, bueno, pues, a intentar que el equipo esté fresco y si tienen que jugar gente joven, porque vemos que es lo mejor, pues, jugará gente joven. Pero, al final, esto es un grupo que lo hemos venido hablando de que no hay problemas en el grupo, de que todo el mundo quiere jugar, así me lo transmiten. Por lo tanto, vamos a elegir lo mejor. Y, bueno, pues, pensando en estos dos partidos, pero sobre todo, pensando en estos dos partidos, yo hablo en cuanto al esfuerzo y en cuanto a valorar todo esto, ¿no? También quién llega más fresco, quién, bueno, pues, quién está en mejor dinámica. Esas cosas, esas pequeñas cosas también las valoramos pensando en los dos partidos y, pero sobre todo, nos vale el partido de mañana, que es el que, de verdad, pues, le va a dar importancia o no al siguiente partido en Sevilla. Vamos con la siguiente pregunta, Pascual Calabuch, del diario Superdeporte. Pascu, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Bolo? Hola, buenas tardes. Nada, Bolo, yo quería preguntarte, porque desde que has llegado, has incidido siempre en la cuestión anímica, en la cuestión mental. El otro día lo dijiste, el equipo terminó el partido mentalmente roto. Respecto a esta situación del ánimo de los jugadores, te quiero preguntar a ti, que los conoces bien, ¿hasta qué punto crees que le ha podido afectar a esta plantilla el hecho, el golpe psicológico que recibió en septiembre, cuando perdió a un entrenador que los había hecho campeones? Perdió a un entrenador prácticamente sin motivos deportivos, sin motivos aparentes. Yo supongo que a la plantilla le ha costado mucho digerirlo hasta ahora mismo. ¿Tú cómo lo valoras? Bueno, pues tampoco voy a valorar lo que pasó hace 10 o 11 meses. Yo al final estoy aquí en estos partidos, en estos 21 días, valorando todo lo que ahora tenemos. Y lo que es evidente y es una realidad es que, bueno, pues que al fin y al cabo el futbolista está anímicamente mejor o peor también en función de si el equipo está en objetivos o no está en objetivos. Y a nivel individual se ha jugado más, se ha jugado menos, pero esto ya son otras cuestiones. Yo hablando un poco del tema global, pues el equipo está en la situación que está, porque no ha cumplido las expectativas que pensamos que el Valencia no tiene que estar ahí, tiene que estar más arriba. A partir de esa frustración, pues bueno, pues tenemos que intentar sacar el máximo partido en estos seis partidos que estoy desde el día uno, durante 20 días y me remito a ello. Bueno, es que hay mucho para analizar y ya tampoco soy yo quien puede analizar todo esto, porque como antes de aparecer yo aquí no tenía ninguna competencia deportiva y a partir del lunes tampoco la voy a tener. Por lo tanto, mi labor es muy concreta por unos días determinados, unos partidos en el equipo. Para acabar, vamos a dar paso a UVCF Radio, UVCF Media, cuando queráis, compañeros. Bueno, de cara als dos últimos partits, el de demà davant l'Espanyol y el último davant el Sevilla, que tú has dit, y somos conscients que la situación es complicada, es difícil, pero no hay que apurar hasta el final matemáticamente, mientras ni es que en opción no habrá que apurar, ganar los dos partits y esperar también a ver si los rivales directos se puncen, ¿no? Sí que en el plantejament inicial nostre en cuanto a disposar de los futbolistas, tenemos que agarrar el contexto, como he dicho antes, de que vamos a jugar dos partits, pero en el mental solo existirá el partido de demá. Y bueno, pues si ganamos demá podremos mirar a ver si estamos o no en alguna posibilidad matemática de ir a Sevilla a también guanyar para tener esas opciones. Pero yo creo que no, que encara que los dos partits son de Dijous y Domingo y están muy propiet, tenemos que focalizar todo en el partido de demá, porque si no ganamos demá da igual pensar ya en Sevilla, ¿no? Ya no tiene ninguna trascendencia en esos puntos. Si tenemos que competir en los dos partits como profesionales que somos y al final competir en las máximas garantías de ganarlos como profesionales y por dignidad. Pero el partido de demá es lo que nos puede decir. Nos puede decir que en Sevilla nos pueden hacer faltas puras para conseguir el objetivo. Si no ganamos demá pues ya se habrá acabado todo. Por lo tanto, demá es el partido y estamos en ese focalizado de todos los nuestros esfuerzos en el partido de demá.